Anzuategui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Anzuategui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Es diálogo a través de Anzuategui Televisión primero lo nuestro y recuerde usted que diálogo es el programa de opinión donde la misma se hace tendencia. Hoy tenemos un programa bien importante con invitados de altos quilates. En breve usted lo va a conocer, pero primer y como de costumbre, nuestro análisis. Así como nos han enseñado que las aves deben ir por los cielos, también nos han enseñado desde pequeños que las aguas negras o aguas hervidas deben ir por las cloacas, bajo la tierra, por esos ductos bien sean de hierro, de concreto, de plástico que realmente se fabricaron y construyeron para transportar ese líquido, esos lixiviales, ese desecho que viene de diferentes partes de nuestros hogares. Ahora bien, si eso es así, parece inconcebible que en el año 2021 aún estemos observando que las aguas negras en vez de correr por debajo de la tierra corren por las cunetas, corren por las aceras y tal vez usted me diga que soy un gran exagerado, pero les digo que también corren dentro de las casas y cuando le digo dentro de las casas es en los baños de las casas, es en los cuartos de las casas, es en la sala de las casas, es en la cocina de la casa y esto pareciera ser normal por la cantidad de eventos, de denuncias y de críticas de vecinos que día a día reportan igual problema cloacas desbordadas, provenientes de colectores caídos, de incapacidad de solución por parte de las alcaldías y de la hidrológica del Caribe todo esto trae consigo un problema mayúsculo. El problema obviamente tiene que ver con la salud, además de la pésima calidad de vida porque me pregunto a usted que está como diputado a la Asamblea Nacional, o usted que es ministro y está en su ministerio y llega a su buena casa, o usted que es presidente, o usted que tal vez está como un portentoso empresario contento y alegre, le gustaría dormir, vivir y comer rodeado de aguas negras. Sí, yo sé que tal vez dice es que este señor de diálogo es un exagerado, exagerado, pues obsérvelo usted mismo. Adelante, director. Otra vez, la casa llena de agua y huele a cloacas. Otra vez. Toda la casa. La casa llena de agua y huele a cloacas. Pues, fíjese usted, esto es en colinas del Neverí, de Barcelona, y esto no es una excepción. Resulta que hay viviendas que tienen meses, meses inundadas de aguas negras y no hay doliente. Nadie da la cara. Resulta que la gente tiene que acostumbrarse a vivir rodeadas de aguas fétidas y protefactas. Es decir, que el que se salvó del COVID puede contaminarse y morir de algo inesperado, como es oler estas aguas malsanas diariamente. Es tanto el caso que hay vecinos que han optado por lo siguiente, ante la incompetencia de los órganos oficiales que deben atender el caso, han hecho lo siguiente. En una vivienda hicieron un hueco en la sala. Sí, un hueco. Perforaron el concreto de la sala, llegaron hasta la tierra, cavaron un poco más y lo dejaron como un sumidero para que la tierra fuese absorbiendo las aguas negras. ¿Cree usted que este tipo de soluciones precarias son válidas en una Venezuela potencia en el siglo XXI? ¿Cree usted que eso es lógico desde algún punto de vista? Porque a veces lo observamos en las calles, que es algo muy común, como ustedes pueden ver, en los mercados populares, en zonas. Les crece monte, les crecen islas, les crecen archipiélagos y parecen normales y costumbres. Esto no puede ser. Quien haya sido electo alcalde, quien haya sido electo gobernador, quien haya sido electo o haya sido designado como director de Hidrocaribe o de alguna institución responsable de esto, señor, tenga un poco de vergüenza si esto es tu competencia y renuncie por el bien de los ciudadanos, renuncie por el bien de la salud de los vecinos, renuncie por un poco de vergüenza para definitivamente intentar sentir nosotros como ciudadanos que alguien, que alguien tiene conciencia. Fíjese usted, cuando niños, jugábamos nosotros barquitos cuando llovía y nos bañábamos en la lluvia y eran aguas de lluvia. Pero ahora, cuando un niño se va a bañar en la lluvia, en esas cunetas, en esas calles, lo que menos hay es aguas de lluvia. El agua es turbia y huele mal. Y usted sabe por qué. Se atenta contra la infancia, se atenta contra la salud, se atenta contra la calidad de vida y nadie da la cara. Váctor, estos camiones que succionan las aguas negras y destrancan una tubería que esté colapsada, pues no hay. Por lo menos en Barcelona no hay. En Sotillo, al parecer, hay uno que se lo prestan a Barcelona. Es un caos completo. ¿Y dónde están los reales? ¿Dónde están los presupuestos para estos camiones? ¿Por qué no operan? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué no están al servicio de la colectividad? ¿Por qué obligan a la gente a vivir entre las aguas negras? ¿Es esto? ¿Acaso respeto al ciudadano? Las letras chiquitas de la Constitución donde dicen que el ciudadano tiene deber y derechos, dentro de los derechos de tener calidad de vida, dentro de los derechos de estar, va a tener autoridades competentes que le resuelvan. Si usted reclama, ah bueno, resulta que usted viola, ahí sí, la Constitución, porque usted es un sedicioso, porque usted es un terrorista, porque usted esto y aquello, le pueden sancionar, le llaman la atención, le amenazan con quitarle algún beneficio o prebenda que tenga de las políticas sociales del gobierno. No, en otras palabras, están pidiéndole a los ciudadanos que de mengua, que de tristeza, que de soledad tengan que convivir con sus problemas sin ni siquiera quejarse, porque nuestros concejales, nuestros alcaldes, que se la pasan en sus carros blindados por la calle, que se la pasan supuestamente gerenciando la ciudad, ahora que están en búsqueda de votos, pareciera que no les pega el tufo en la nariz, pareciera que los ojos, las cataratas, les impide ver el drama que hay en las calles, que hay en las viviendas. Es que acaso es mucho pedirle, acaso son morocotas de canto que se les están pidiendo como la gaita zuliana, o es un poco solamente del buen proceder. No, ni siquiera las aguas negras pueden corregirse. Las estaciones de bombeo con bombas sumergibles, esas bombas, algunas están dañadas, otras se las robaron y otras, como no pagaron a la empresa que hace mantenimiento, definitivamente se quedó con ella. El resultado, los vecinos, rodeados de aguas negras, solos, como en un gran desierto, pero ahora, al parecer, solo con la bondad de Dios para poder sobrevivir, no solo a la pandemia, sino también al desastre gubernamental, ya que le deja de regalo y legado las aguas negras. Hasta el próximo análisis. Bien, nosotros le prometimos un programa de lujo la tarde de hoy, y lo prometido es deuda. Pero eso lo vamos a hacer, ¿cuánto nos queda, director? Pues ni modo, al regreso de publicidad. Usted, acá en Diálogo, no se lo pierda, ya regresamos. Y continuamos con mucho más de Diálogo, a través de Anzoatec y Televisión, primero lo nuestro. Arroba Gilberto Roman R, para conectarse a través de Instagram Live, y el 0414-820-5103, como le aparecerá en pantalla, para que usted pueda enviar su mensaje de texto o WhatsApp. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es un hombre que en el año 97, en el extinto Congreso Nacional, era diputado en el seno de ese Parlamento, y fue promotor de la Ley de Alimentación, que en el futuro fue derivado en lo que es el bono de alimentación, CETATIC, etcétera, para los trabajadores. Además, ese mismo hombre fue candidato presidencial en el año 1998, cuando su partido, la Causa R, le retira la tarjeta a Irene Saez. En el año 2013, se convierte en alcalde del municipio de Ibarren, en el estado Lara. Ha sido un luchador connotado en las luchas reivindicativas, sindicales, laborales, y de política nacional, porque en la Causa R, que ha sido su casa, ha militado, ha trabajado y ha defendido sus postulados. Esta tarde nos acompaña, acá en diálogo, Alfredo Ramos, dirigente nacional de la Causa R. Alfredo, bienvenido a diálogo, ¿cómo estás? Buenas noches y muchas gracias, de verdad, por esto, por tu viaje, tu prestigioso y listo programa. Muchas gracias. No, para nosotros es un placer. ¿Cómo he sido estar contigo? No, pero seguro. ¿Tú me aceptas un cafecito, Alfredo? Oye, por favor, te invito, toma, toma un cafecito. Gracias. Y yo me voy a tomar también mi cafecito. Esto está, cuidado, te quema, Alfredo. Esto está calientico, rico, divino. Esto es Altos Gourmet Café. Es una delicia. Mira, prueba esto, Alfredo. Sabroso, sabroso. Tiene aroma, tiene fuerza y tiene sabor. Alto Gourmet Café. Muchas gracias, qué rico. Alfredo Ramos. Nacen muchas preguntas y tenemos tiempo para ir deshojando la margarita, pero me gustaría comenzar por saber. ¿Eres un nativo del Estado Lara? Sí, soy guaro. Eres guaro, 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 guaro en pura cepa. Nací en un barrio, el barrio Macuto, que está a orilla del río Turbio, donde se conoce el puente Macuto, ahí me crié, mi infancia. Vengo de una familia muy, pero muy humilde, muy pobre, de dos hermanos. Y bueno, mis padres levantaron esa familia de dos hermanos. Soy egresado al Politécnico de Arquisimeto, soy ingeniero electrónico, becado por la Mariscal de Ayacucho, por cierto. ¿Qué tiempos aquellos, mi estimado Alfredo? Sí, que a pesar de no militar, en este caso en la organización política que gobernaba para ese entonces, fui seleccionado por mi rendimiento académico como becario de la Gran Mariscal de Ayacucho. Oye, magnífico. ¿Qué te motivó a incorporarte al mundo político? ¿Cuál es ese origen? Siempre hay un detonante, ¿no? Sí. Bueno, conocí unos sacerdotes, unos curas, lo que llamaban antes curas revolucionarios. Ajá. Eran unos sacerdotes que fueron expulsados de Chile cuando la dictadura se impone, la dictadura de Pinochet, ellos trabajaban, por supuesto, con la iglesia en Chile, fueron expulsados y cayeron exactamente en una organización popular donde ya para ese entonces vivía mi familia, la organización La Ruesga, ya La Ruesga Norte. Y con ellos, pues, comencé a transitar, sobre todo, el trabajo social. Era un trabajo social que hacíamos ahí en la organización. Y de ahí, pues, comenzó, pues, el interés por la lucha política. Después de ser dirigente vecinal, una vez que comencé a estudiar en el Politécnico, activé en las luchas del movimiento estudiantil, fui delegado al Consejo Académico, presidente del Centro Estudiante del Politécnico. Una vez que me gradué como ingeniero, trabajé en Barquisimeto, una planta, luego me llamaron de Caracas para trabajar en la Cante B. Y ahí, ya como ingeniero, fui electo como secretario del Colegio Ingeniero del Área Metropolitana de Caracas. Y luego, pues, me gustó la lucha sindical, sobre todo, ya con mi conexión con la Causa R. Yo me incorporo a la Causa R en el año 86, cuando llego a Caracas. Y, este, comencé la lucha en el movimiento de los trabajadores. Fui electo, ya la primera vez en el año 92, exactamente, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cante B. Luego, reelecto. Fui el primer director laboral de este país, electo por los trabajadores de la industria de la empresa Cante B. Y, bueno, después fui electo diputado con la Causa R en el año 93, cuando Andrés Velázquez, cuando sacamos 40 diputados y 9 senadores. Y, bueno, ya todo el mundo, pues, sabe y conoce. Tú has dicho algo importante, que fue la lucha que tuvimos ahí por reivindicar a los trabajadores, sobre todo, con un programa de alimentación, que al final se denominó el TIC de Alimentación, o sexta TIC, que, gracias a Dios, desde el año 98, exactamente, los trabajadores tienen ese beneficio. En el año 2000, ya siendo diputado en la Asamblea Nacional, comenzamos a reformar esa ley para que fuera extensivo el beneficio del sexta TIC a todos los jubilados y pensionados de este país. Se logró, pues, en la última asamblea, bueno, en la última no, la asamblea que fue electa mayoritariamente en el 2015, fue aprobada, pero lamentablemente nunca se le ha aplicado el TIC de Alimentación. El sexta TIC, a pesar de ser una ley, y creo que la única ley de la Asamblea Nacional del 2015, que fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero, sin embargo, no ha sido aceptado. Sin embargo, Maduro nunca reconoció, ni le otorgó el beneficio del TIC de Alimentación a los jubilados y pensionados de este país. Antes de llegar al presente, con el Pedro Ramos, insistimos en conocer un poco su evolución. Hay retos que marcan la vida de alguien. Intentar ser presidente de Venezuela, ser candidato a la presidencia de la República, en un año tan conflictivo, donde los partidos políticos del estatus quo, adecopei, estaban de capa caída. La causa R había emergido como un nuevo partido, una nueva forma de hacer política, y lo intenta Alfredo Ramos en el año 98. ¿Qué te deja esa experiencia, Alfredo? Bueno, aprendí mucho. Yo creo que mi crecimiento político fue exactamente una vez que asumí esa candidatura. Recordemos que la causa R decidió no apoyar la candidatura del extinto presidente Chávez, cuando todo el mundo estaba detrás de la candidatura de Hugo. Era la BD Chávez en ese momento. Exactamente. Nosotros asumimos una responsabilidad ante el país, que es importante recordarlo, Gilberto. En el año 98, en agosto del año 98, la causa R saca un remitido nacional, donde dice que si triunfaba Chávez, el país iba a entrar en la violencia política y iba a caer en una destrucción económica y social. Eso fue en agosto exactamente de 1998, cuando yo, cuando en este caso, asumo la candidatura de la causa R. ¿Cuál es la experiencia? Bueno, como tú lo has dicho, fue una experiencia que me ayudó a crecer políticamente. Estuve rodando por todo el país. Pude conocer, bueno, muchos rincones de la geografía de Venezuela. Además que, pues, me estrené, por decirlo así, en programas que tenían alto calado y audiencia. En aquel entonces, ¿te acuerdas? A que el programa Conversaciones con Alfredo Peña. Como no, como no. Que después los peñonazos de Peña, la silla caliente, tuve la famosa silla caliente, otros programas. Pues eso me permitió, como te digo, crecer políticamente, recorrer el país y, bueno, continuar en esta lucha. Sabía, yo sabía las dificultades, sobre todo en ese momento de cambio, donde la gente estaba apostando al extinto presidente Chávez. Sin embargo, nosotros mantuvimos firmes y nos da la autoridad moral ahorita ante el país, ante estas cámaras, ante la gente que nos está viendo, de que nosotros nunca apoyamos ese proyecto totalitario que representaba Hugo Chávez y que trajo la destrucción del país. Podemos decirlo con toda la entereza, toda la firmeza y toda la autoridad moral que nos da esa decisión, de que en ese momento nosotros decidimos seguir el camino de buscar los cambios en Venezuela, sin apostar con lo que significó un retroceso para el país, como fue la llegada al poder de Hugo Chávez Fría y toda esta camada, todos estos jerarcas de esta supuesta revolución de Pacotilla, que lo que ha hecho es destruir el país. Excelente. Alfredo Ramos, tenemos participación del público y quiero que te comprometas a darle respuesta a cada uno de nuestros televidentes, pero ¿sabes cuándo lo vas a hacer, Alfredo? Al regreso de publicidad. Gracias. Ya regresamos con mucho más de diálogo. Bruno Giorgio y también pasó a sexto grado el pequeño de la familia, así que pues para ambos felicitaciones, a portarse bien, Giorgio a jugar, a seguir con el béisbol y el pequeño a hacerle caso a mamá, que usted es muy tremendo, caramba, 0414-820-5103. Fíjate por aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya va Alfredo, que se cuelgue la cosa, Alfredo. Fíjate, el tema del agua, Alfredo, nos preguntan acá. Acá en la zona, no sé si en Caracas, no sé si en Lara, aunque dudo que sea distinto, el problema del agua, por lo menos en el sector de Mesones, acá en Barcelona, 46 días sin agua, y en la zona norte, 5 días, 6 días sin agua. Someten a la población a un drama, a una crisis permanente. ¿Cuál es el diagnóstico que hace la causa de R sobre el tema de los servicios públicos? Acaban de descubrir agua en otros planetas, pero aquí no descubren agua todavía para los barceloneses, para los anzualdeguenses, para los venezolanos. ¿Qué pasa con el agua? Teniendo río. Teniendo río, agua subterránea, la tercera reserva del continente está en la mesa de Guanipa. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en este país? El país ha sido destruido totalmente, todos los servicios públicos. Fíjate, en Venezuela, el sistema eléctrico nacional era uno de los más grandes e importantes de Latinoamérica. Nosotros nos dábamos el lujo de vender electricidad a Colombia y a Brasil. Muy pocos países en el mundo venden electricidad. Venden otras cosas, venderán petróleo y otras cosas, pero electricidad no, porque nosotros logramos construir un sistema eléctrico, primero, de calidad, y segundo, de energía limpia, que es por el caso del, en este caso del Guri. Hoy, ese sistema eléctrico interconectado que existía en el país fue totalmente destruido. Ahora tú tienes cortes eléctricos, bajones de electricidad, bueno, y todo lo que sabemos, pues, en el tema eléctrico. Tienes el problema de la gasolina, el problema del gas. Un país con las mayores reservas de gas, y ahora resulta que nosotros hemos retrocedido a tiempos pasados, ahora con la gente cocinando a leña. Y yo digo, mira, yo vengo de una familia muy pobre, yo era una casita de bareque, como se dice, de barro, donde vivíamos, donde había un fogón. Yo recuerdo, nosotros conocimos el fogón. Del fogón pasó a la cocina de querosén. De la cocina de querosén pasamos a la cocina de gas, a cocinar a gas. Ahora resulta que en Venezuela se ha retrocedido y muchas familias, miles de familias, en los distintos estados del país, ahora cocinan a leña, porque no hay gas. Porque la dictadura que usurpa el poder en Venezuela, la dictadura de Maduro, acabó con la principal industria de Venezuela, que es PDVSA. Pero, Alfredo, cuatro, cinco refinerías, Gilberto. Cinco refinerías. Pero, ¿cómo quieren ustedes, Alfredo, que Maduro pueda gobernar si ustedes les piden sanciones, si ustedes, además de eso, propician el bloqueo? Y dicen desde Miraflores que por ese bloqueo es que está PDVSA, como está disminuida su mínima expresión, con un máximo de 530 mil barriles diarios de producción. Que por eso es que no hay gas ni la capacidad de que la gente pueda tener gas. Que por eso es que no hay capacidad de inversión en el sistema eléctrico nacional. Que por eso es que las plantas de potabilización y inversión en el sistema hidráulico nacional no puede realizarse. Que por eso es que las calles están destruidas. Que por eso es que no hay alumbrado. Por ustedes en la oposición. Por ustedes que los sabotean. Por ustedes que imponen y buscan sanciones del imperio. Bueno, primero porque todo ese es el discurso que ha tratado de montar la dictadura. Pero la gente no, la gente sabia. La gente sabe, conoce que antes de las sanciones, que por cierto son sanciones individuales, sanciones a la cúpula de la dictadura directamente por sus vinculaciones al narcotráfico, al terrorismo, por todo el entramado de corrupción que montaron en el país. Ahí están las cifras muy claras. Hay gente detenida en otros países que le han abierto juicios producto de la corrupción en PDVSA y en otras instituciones. Ahí está el caso de Alex Sack. Alex Sack, que ha saqueado a este país. Es el testaferro de Nicolás Maduro y saqueó al país por la vía de las bolsas CLAC o las cajas CLAC por la vía de los alimentos de los venezolanos. La gente sabe que este sistema eléctrico en Venezuela y te lo digo con propiedad porque yo estuve en la Asamblea Nacional, le fueron aprobados 100 mil millones de dólares. Oye, Alfredo, ¿cuánto me dijiste? 100 mil millones de dólares para el sistema eléctrico nacional. ¿Qué hicieron esos reales? Se los robaron. Eso incluye las termoeléctricas. Claro, incluye las termoeléctricas, incluye el mantenimiento del sistema eléctrico del Guri, es decir, incluye todo lo que es... Generación, transmisión. Generación, transmisión, todo eso estaba incluido. ¿100 mil millones de dólares? 100 millones de dólares. También en el caso de los hospitales se utilizaron aproximadamente 45 mil millones de dólares para rehabilitar todos los hospitales del país y el sistema de salud cayó. Entonces, ese discurso del dictador, de la dictadura y toda la cúpula corrupta y hambriadora de la dictadura de Nicolás Maduro, la gente no se lo cree porque antes de que se le dieran esas sanciones ya el problema eléctrico existía, el tema de la industria petrolera. Oye, ¿cómo es posible? Bueno, Irán. Irán tiene un bloqueo, pero Irán produce gasolina. Y la exporta. Y la exporta, porque aquí en Venezuela no se produce gasolina. ¿Sabes, Alfredo, que me... 5 de fin de día. Me he sorprendido con algo y te voy a confesar por qué. Tú me hablas de 100 mil millones para el tema eléctrico, 40 mil para el otro tema, pero es que el plan marcha para la reconstrucción de la Europa devastada con millones de toneladas de bombas que le cayeron, fueron 14 mil 300 millones de dólares. 14 mil 300 millones de dólares. Entonces, es inconcebible las cifras que están manejando. Para reconstruir toda la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Desbastada por la guerra. Desbastada totalmente. Aquí en Venezuela se ha manejado con todos los ingresos petroleros, hablan de la bicoca, pues, de casi 700 mil millones de dólares y fíjate la situación que tenemos. Ahí están, 5 refinerías. Las refinerías fueron destruidas. Y cuando hay alguien que denuncia la destrucción y todo lo que está ocurriendo en la industria petrolera, inmediatamente lo persigue y lo pone en preso, como es el caso de un dirigente sindical aquí de la zona de Ansuátegui, el dirigente sindical Eudy Giró. Así como ocurre en el caso del Estado Falcón, un dirigente ingeniero, uno de los mejores que tenía la industria petrolera en la zona de Falcón por haber denunciado de que todo eso que decía Maduro era mentira, que ahí no se estaba produciendo absolutamente nada, lo pone en preso, como es el caso del compañero Zárraga. Entonces, todos los servicios públicos, estamos hablando de la industria eléctrica, estamos hablando de la industria petrolera en lo que significa gas y gasolina. Bueno, también fue destruido todo lo que son las hidrológicas del país. El problema del agua que tienen aquí sectores, lo tenemos nosotros en Barquisimeto, hay sectores en Barquisimeto que tienen 5 y hasta 6 meses que no les llega una gota de agua, les llega por camión cisterna que les vende a los vecinos. Aquí te venden el tambor es un dólar. Bueno, un dólar. Allá llega hasta 2 y 3 dólares. Y la pensión es menos de 2 dólares. Y la pensión es menos de 2 dólares. Eso es lo que estamos viviendo en todo el territorio nacional. Es decir, que todos los servicios públicos han colapsado. El transporte público en Venezuela también. Es decir, todo el sistema público venezolano ha sido destruido por estos señores que han gobernado este país en estos últimos años. Porque lo que han hecho es saquear, lo que han hecho es robarse el dinero público en Venezuela. Ahora, Alfredo, hay formas de cambiar gobiernos. Una de ellas, sin duda, la más expedita y constitucional entre varias figuras que existen están las elecciones. Hablamos de gobiernos nacionales, gobiernos regionales, gobiernos municipales. Megaelecciones 2021, convocadas para el 21 de noviembre de este año. Andrés Velázquez, líder nacional de la Causa R, ha dicho, la Causa R no participará. ¿Qué dice Alfredo Ramos? ¿Participa la Causa R? ¿Hay reflexiones de última hora? ¿Qué nos dice la Causa R? Lo sabremos al regreso de publicidad. Ya regresamos. Diálogo a través de Anzoatec y Televisión Primero Lo Nuestro. Último segmento, nuestro invitado especial, Alfredo Ramos, dirigente nacional de la Causa Radical. En días previos, Andrés Velázquez, líder nacional de la Causa R, había anunciado que desistían de participar en las elecciones convocadas para el 21 de noviembre, las megaelecciones. Alfredo Ramos, ¿vale reflexión? ¿Hay tiempo para hacerlo? ¿Es estratégico? ¿Es pertinente o no? ¿Mantiene esa posición la Causa R? Mantenemos la posición, una posición anunciada al país con mucha responsabilidad. Después de un largo debate dentro de todo lo que es la dirigencia nacional de los diferentes estados, decidimos pues asumir nuestra posición de no convalidar, de no participar en el fraude convocado por Nicolás Maduro para el próximo 21 de noviembre. En primer lugar, dentro de los argumentos está que eso no está inscrito, enmarcado dentro del Acuerdo Integral de Salvación Nacional propuesto por el presidente encargado Juan Guaidó. Además, el tema de las condiciones y las garantías. El año pasado, exactamente para las elecciones del 6 de diciembre, los factores democráticos de la plataforma decidimos no convalidar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre e inmediatamente convocamos a una consulta popular del 12 de diciembre que es donde participaron por los diferentes mecanismos de participación que se diseñaron para aquel entonces aproximadamente 7 millones de venezolanos. Esas tres preguntas, en su mayoría, más del 90%, dijo que sí a lo siguiente. primero, rechazar el fraude del 6 de diciembre. Segundo, la convocatoria a elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias libres y justas en Venezuela porque ni el 6 de diciembre del 2020 ni el 20 de mayo del 2018 se produjo con elecciones libres, democráticas, transparentes, equitativas, equilibradas, verificables en el país. Maduro convocó el 20 de mayo del 2018 un fraude, una simulación de elecciones y por eso el pueblo venezolano no lo reconoce, lo califica como usurpador no solamente aquí en Venezuela sino a nivel internacional. Entonces, esas condiciones y garantías hasta ahora no existen en Venezuela y en política una de las cosas que debemos tener así como en la vida Gilberto es la coherencia. El pueblo venezolano no cree en políticos que dicen una cosa hoy, dicen otra cosa mañana, dicen otra cosa pasado mañana de acuerdo al escenario o al público que tenga. Nosotros hemos sido en nuestra línea de confrontación, de desconocimiento de la dictadura de Maduro desde que Maduro en el 2015 decidió imponer una dictadura en Venezuela. Yo quiero recordarle a la gente que en el 2015 el pueblo mayoritariamente le otorgó a la mayoría de la Asamblea Nacional a la unidad democrática, a los factores democráticos de la oposición. 112 diputados. 112 diputados, la mayoría calificada. ¿Qué fue lo que hizo Maduro? Desconocerla. Y dijo la famosa frase que todo el mundo conoce que nunca más iba a ir a un proceso donde él perdiera. ¿Y qué es lo que ha hecho? Montar todo un entramado muy entramado. Pero se desconocen las instituciones derivadas de la presidencia de Nicolás Maduro. Pero, ¿con qué CNE participó Andrés Velázquez en las elecciones del Estado de Bolívar como candidato a gobernador? En el 2017, recuerdo yo. Recuerdo yo que incluso la unidad democrática fue toda unida a ese proceso electoral. ¿Qué le pasó a Andrés Velázquez que ganó las elecciones? Se las robaron. El único hasta ahora que ha demostrado con actas en mano 100% de las actas demostró que él es el gobernador legítimo del Estado de Bolívar. ¿Qué ocurrió? Le robaron las elecciones. ¿Qué pasó con Guanipa por ganar las elecciones y por no ir a arrodillarse a una asamblea nacional constituyente totalmente ilegítima? Lo destituyeron. ¿Qué pasó en este caso con mi persona que fui electo por el pueblo barquisimetano, por el solo hecho de enfrentar la dictadura de Nicolás Maduro, acompañar a los jóvenes en esa rebelión hermosa donde los... Allanaron tu despacho, la alcaldía de Estado. ...para 500 efectivos entre de todos los cuerpos de seguridad del Estado para asaltar la alcaldía del municipio. ¿Fuiste detenido? Fui detenido, preso en el helicoide por el solo hecho de disentir de Nicolás Maduro en el año 2017. Todo eso ha ocurrido en el... y ocurrió en el 2020 hasta que aquí no existan garantías, condiciones, que es lo que nosotros estamos exigiendo, por supuesto, ir a ese proceso es ir a una farsa, a una farsa electoral, porque el acuerdo integral de salvación nacional que estamos proponiendo busca una solución real, efectiva, verdadera, que es que acordemos un cronograma electoral que incluya las elecciones regionales, las elecciones parlamentarias y la elección presidencial. La inmensa mayoría del pueblo venezolano sabe que el responsable del desastre, de la tragedia nacional, de la destrucción de este país, de que millones de venezolanos han tenido que huir de nuestra patria buscando mejores oportunidades porque aquí los jóvenes y el pueblo venezolano no tiene futuro, porque la inmensa mayoría del pueblo venezolano que pasa hambre, que pasa necesidades, que no tiene gas, que no tiene agua, que no tiene comida, que no tiene cómo mejorar su salud. Esa inmensa mayoría, tanto la que está en Venezuela como la que está afuera, sabe que el responsable de toda esta tragedia es Nicolás Maduro y por eso la inmensa mayoría lo que reclama, lo que exige es que en Venezuela haya una solución por la vía de unas elecciones presidenciales justas y libres. Alfredo, yo te quiero invitar a otro cafecito porque te voy a hacer una pregunta y quiero que tengas las manos ocupadas para yo estar más a salvo. Fíjate lo siguiente, altos cafés gourmet, de verdad que esto es una delicia. Gracias, bien sabroso, como dice mi hermano, bien bueno. Bien bueno, fuerza, aroma y sabor. Fíjate algo, se ha comentado que el hecho de afianzar la posición de no ir al proceso electoral es por no tener candidaturas efectivas para gobernaciones en el país y muy pocos candidatos para alcalde. ¿Qué dice Alfredo Ramos? Bueno, ahí está Andrés Velázquez. ¿Quién le puede negar a Andrés Velázquez que tiene votos? Andrés ganó la elección y ahorita Andrés pudiera muy fácil ir por la revancha por lo que le hicieron con Américo de Gracia por lo que le hicieron en el año 2017. Pero Américo de Gracia rompió a Olives con... Bueno, Américo de Gracia está fuera de la causa R, ya no es militante de la causa R, él tomó otro camino, no comparte la política de la causa R y por tal motivo ya no está en la causa R. Pero ¿quién le niega a Andrés Velázquez como dicen popularmente? ¿Quién le quita lo bailado? ¿Quién le quita lo bailado? Eso es decir que nosotros no tenemos candidatura, claro que tenemos candidatura. En el Estado Lara nosotros tenemos inmensas posibilidades también de salir victoriosos, pero nosotros preferimos primer lugar Venezuela antes que la ambición o la aspiración personal de cada uno de nosotros y por supuesto antes que un partido político. Algunos argumentos que dan algunas organizaciones políticas es que dicen es que nuestros dirigentes políticos están pidiendo que vayamos a un proceso electoral. ¿Por qué tú vas a poner el interés del partido político por encima del interés de Venezuela que es la búsqueda de la libertad, la democracia y el progreso? Arroba Gilberto Román R para la participación por Instagram Live. Desde la parroquia Mamo en el municipio de Independencia nos envían saludos Marcano Abache igual para usted Marcano Abache un gran abrazo. Allá tiene poblaciones muy pintorescas como Mamo arriba Mamo abajo y Mamo nuevo. ¿Ha ido por allá? ¿De aquí? En el municipio de Independencia ¿Por qué te pone rojito el feo? No, pues pensé que me lo pensé que era ya el marguicimiento. Aquí, aquí. Muy bien. También tenemos por acá otro mensaje. Bueno, te llevo a ese chiste de acá. Te llevo a ese chiste. Abaja que se nos pega aquí la cosa. Ajá. Tantos años en lanterna llena de hueco y como viendo las elecciones se acordaron que lanterna necesita asfalto. Güey, qué tristeza. Saludos a Alfredo Ramos joselosada.be Alfredo Ramos un saludo. Alfredo Ramos saludo a la esperanza de Barcelona y el grito de Barcelona es salvemos a Barcelona con Gilberto Román. Bueno, no me desagrada. Más despierto que dormido se conectado con nosotros. También tenemos por acá unos mensajes de texto. Dice así, Dile Alfredo que este gobierno es un coro de ángeles. No tienen la culpa de nada. Toda la culpa la tiene el maluco del imperio. Abrace visto, chico. Feliz cumpleaños para Rosy Bifata de parte de la tía Franca. Saludos a Fabricio Moreno que pasó a sexto grado. Fabricio, guau, cuántas felicitaciones. Alfredo, tenemos otro mensaje por acá. Ya va Alfredo, es que se nos va el tiempo. Ajá. Ok, Alfredo. Se nos agotó el tiempo. En 30 segundos, un dirigente de tu calibre, ¿qué mensaje puede darle a la colectividad tanto de la causa R como de los vecinos del pueblo venezolano? A no rendirnos. A no a no claudicar en esta lucha por recuperar la libertad y la democracia. La libertad, la lucha por la libertad es lo más hermoso que puede tener un país. Y yo estoy seguro que los venezolanos que han dado de todo, que han venido luchando, que nunca se han rendido en esta lucha vamos a lograr recuperar la democracia, la libertad y decirle a esos millones de venezolanos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que aquí los esperamos con los brazos abiertos para que juntos reconstruyamos este hermoso país que es Venezuela. Alfredo Ramos, gracias por estar en diálogo. Gracias a ti. Es un placer. Amigas y amigos, momento de despedirnos. Les invitamos para el próximo lunes con un diálogo que usted no se puede perder. Nos despedimos con nuestros proverbios de siempre. Vamos a preocuparnos menos, pero a ocuparnos más. Y recuerden, salvemos a Barcelona. Buenas noches. Buenas noches.